Tú fuiste Presidenta de Curso, empezaste como a liderar proyectos, pero ¿a qué edad por ejemplo fuiste Presidenta de Curso? Desde muy chica, porque yo era de una familia con mucha opinión. Siempre se desarrollaba, no era para nada los niños a la mesa del pellejo, no, los problemas se hablaban entre todos. Entonces de muy niña había mucha conversación. O sea, tu casa era como mi casa cuando yo era niño, que en el fondo venían personas a almorzar y decían ¿por qué están discutiendo? Entonces decíamos, nosotros estamos discutiendo, estamos conversando. Exacto. ¿Pero por qué están tan apasionados? ¿Por qué se enojan? Nadie está enojado, decíamos nosotros. Tal cual, y los niños tenían el mismo peso de opinión que los adultos. O sea, uno también opinaba. Entonces yo a los 13 años era muy grande en cuanto a poder conversar, tener una discusión y qué sé yo. Entonces Presidenta de Curso yo creo que fui desde el séptimo básico, a cuarto medio. ¿Es verdad que un profesor te hizo callar una vez? Sí, me hizo callar fuertemente. Bueno, eran épocas duras, porque yo vivía en época, ¿no es cierto?, dura de dictadura y mi familia estaba muy implicada también. Entonces, políticamente, entonces una vez se me hizo callar. No sé, estábamos hablando de una clase de historia, estábamos hablando de Pepe Botella, conté tú, no sé, una cosa muy así. Y yo di una opinión y la profesora, no recuerdo perfecto, que en paz descanse, la Ana León de Historia, me sacó de la sala, afuera de la sala y me dijo, hay tiempos para hablar y tiempos para callar. ¿Qué? Y para ti estos son tiempos para callar. ¿Qué fue este? Sí, 11 años, 10 años, algo así. Y así como, ya, ok. Y claro, y yo después con los años entendí que ella me estaba protegiendo. Claro. Porque obviamente que había persecuciones, no era fácil, había, o sea, se denunciaba, no se hablaba. Y tú eras una niña que en el fondo estaba hablando de una posición que obviamente con la cual se había criado toda su vida. Exactamente, pero era arriesgado en ese momento. Y por ese lado, tú ya, tú eres del barrio Crédito, ¿no es cierto? Sí, del barrio, del barrio Italia. Perfecto. Crédito. Perfecto, ya, ahí está el barrio Italia. Pero tú te criaste en el campo, te criaste en Pirque, ¿dónde te criaste? Sí, en Pirque. Yo en el colegio iba a Lindero, ahí entre Pine y Wind. Ya, ya, y con inicio también así artístico o nada que ver, porque tengo entendido que tu familia igual era un poco outdoor, por decirlo. Claro. Ahí está, por eso el concepto outdoor, ¿sabes lo que es outdoor, no? Sí. Cosa que nadie de los que estamos acá somos. Nadie aquí es outdoor, nosotros somos indoor. Pero tu familia era... Sí, súper... Sorry. Ok. Sorry. Indoor. Porque en el fondo tú... Porque ustedes hacían como camping y carpa. Toda la vida fue viajes, viajes en carpa, en camping, así recorriendo. ¿Y eso de dónde venía? ¿De dónde venía eso de tu papá? Yo creo que, sí, del lado de mi papá y por el lado de mi abuelo. ¿Ya? Como que son todos muy, muy viajeros y más que outdoor son más bien como extremos, como que les gusta como... Deporte de aventura. Deporte de aventura, les gusta como... A deporte extremo, así como a deporte... Sí, pero más que como tirarse en el paracaid, les gusta como por ejemplo ir con muy poca plata a un lugar, a una camioneta que está a punto de romperse. ¿Ya? De todo, de todo. Pasó de todo. Obviamente uno odiaba como muchas veces al papá, como todos lo hacemos en alguna época, pero también porque era... Su paseo era como... Pasa, venga, ya me conoces. Bájate la moto, súbete a la moto. Barro, 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 barro. La batería rompió la batería. Esas eran las vacaciones. Se pinció la rueda. Claro. Y él fascinaba con eso, porque eso le encantaba. Esas eran sus vacaciones. Ese era su fin de semana, ese era sus vacaciones y ahí toda mis hermanas... ¡Oh! ¡Mira, él está moviendo adelante! Mira, mira. Mi hermana... ¿Ya? Ahí se quedaban en el auto, mi hermana se quedaba... Mi mamá se quedaban en el auto y mi hermano era muy chico. Entonces me tocaba siempre Sacar el auto del barro Cambiar la rueda Empujar, empujar Era como... Ese era el panorama Siempre, siempre Íbamos 200 kilómetros fuera de Santiago De la metropolitana, la rueda Eso era como lo primero que pasaba Y es verdad que por ejemplo cuando tú estabas El espir que de repente eras muy chico y te mandaban a buscar cosas Una vez tuviste como Un encuentro con el maligno Es que yo era muy Miedoso, o sea más que miedoso Uno es de campo y le tenía miedo a la llorona, al diablo Todas esas historias Esas las cosas que me daban miedo porque era de campo Las historias de campo Sí, esos eran mis reales miedos Y un día mi hermano chico Que está ahí, se quedó encerrado dentro de un auto Y porque mi mamá como que cachó que estaba mal cerrada la maleta Entonces se bajó a cerrar bien Pero dejó prendido el auto Y el auto cerrado y se cerró automático ¿Y los hermanos de qué edad estamos hablando? De así, de haber tenido un año, un año y medio Adentro del auto encerrado, ¿ya? Entonces era de noche Y me dijeron Mi mamá fue a la casa de alguien Le dijeron Tráeme las llaves de repuesto Y yo que en esa época iba a darle comida a los perros Y desvolvía pero corriendo a la casa Así Porque sentía que me venía respirando acá atrás del diablo ¿Cachai? Y... Bueno, yo he visto hasta el día de hoy Hay gente que respira acá atrás del diablo Y no en el campo Estoy diciendo lo he visto en estudio de televisión Y ahí me fui Y ahí me tuve que agarrar la bicicleta Mis perros que siempre fueron mis mejores amigos Bueno, esa foto ahí que estamos viendo Es Juan Ignacio, mi mejor amigo de toda la vida ¿Desde chiquitito? Desde chiquitito Desde primero básico Y de ahí nos fuimos Me fui con mis perros Y, ¿sabes qué? En el camino Yendo por un camino de tierra Sin luces, sin nada Yo vi a la llorona Vi al viejo el saco Al cuco Vi al cuco Al diablo Los vi a todos ¿Sabes qué? Fue horrible Pero maté el chuncho Maté el chuncho Porque ya, ¿verdad? ¿Qué pasaste? Lo que pasa es que Hablamos con tu papá ¿Nadura? ¿Verdad? Hablamos con tu viejo Y tu viejo se manda un mensaje increíble, mire De verdad ¡Hola! ¡Hola, Gusi! ¡Qué bueno que estés ahí! Oye Te tengo una apuesta Te apuesto hacia el lugar Que no te salís la tabla del 7 Oye También ¿Por qué no nos cuenta Por qué el auto Llegó en madrugá Con las ruedas desinfladas Y te encontramos Trimiendo en las plantas De entrar a la casa ¡Fuerte, amigo! ¡Chao! ¡Tremendo personaje! ¿Uno por siete? Un siete Dos por siete Catorce Tres por siete Veintiuno Cuatro por siete Veintiocho a treinta y... ¡Fuerte, chaval! ¡Cinco por siete! ¡Cinco por siete! ¡Vamos! Treinta y no Esta es una humillación pública Comprensión peor Porque tengo dislexia Pero tu papá De ti la tabla del siete Esa no funciona No, mira Mi hermano Hasta mi hermano Que chico Que tenía once años Menos que yo Se aprendió la tabla Antes que yo Todo el mundo Se aprendió la tabla Tú eres artista No eres matemático Sí, no, no tengo Esa cabeza Oye, ¿qué contaba tu papá La historia de que Estabas durmiendo En unas matorrales En unas plantas? Mira, está confundiendo Dos historias mi padre Porque mi padre También era bueno Para tomar Pero en el fondo La primera Que porque Mira Estaba desinflada Sí, es un poco terrible La historia en verdad Porque yo era menor de edad Y en ese tiempo Uno manejaba como al carrete Y el papá te pasaba La camionera Otra época Otra época Era otra época Y uno se curaba raja Como joven No era mayor de edad No, muy mal Y una vez Yo muy ebrio Me devolví como De la laguna Culeo Hasta Pirque Con las ruedas Súper curado Y con las ruedas Las cuatro ruedas pinchadas Y nunca ni me di cuenta Como de cocido Bueno, esto Entiendan que es Otro Gabriel Esto obviamente Después uno madura Ya cambia la cosa Pero estamos hablando Hace 25, 80 años Claro, no Hace mucho tiempo atrás No habían tantos autos Y también era una lógica Que no habían pasado Las atrocidades O sea, sí Seguro que habían pasado Todas las cosas terribles No estaba la conciencia Que hay ahora No estaba la conciencia Hoy en día Obviamente Bueno, no tengo ni auto Pero tampoco manejo Ni la bicicleta curada Y es algo que todos Tenemos que ser muy conscientes De eso Y es bastante terrible Obvio Pero tú venías En ese minuto Pues torreo Muy curado Muy cocido Dado vuelta Y... Y gastó la casa Con las cuatro ruedas pinchadas No, lleno de gente Que tenía que ir a dejar A sus casas No, una irresponsabilidad tremenda Llegué a mi casa Y me acosté Y no fui consciente Pero la otra historia De por qué me quedé ¿En las plantas? ¿En los matorrales? Otra vez que yo muy chico Aprendiendo a tomar Me quedé dormido Afuera de la casa En la mitad de la calle Como durmiendo en la calle Y bueno, por suerte Era una calle No concurría ¿Dónde vivías? En Pirke Ah, bueno Era campo Claro, era campo Y me quedé durmiendo En la mitad de la calle Y me despertó una prima Y que iba en el auto Y de repente Como que cachó un bulto Como... Muerto Era yo durmiendo Prácticamente Aprendiendo Estaba aprendiendo Estaba aprendiendo Estaba como en la universidad El copete Estaba en la universidad El copete Hablando de los papás Porque ahí estábamos viendo El papá 一